Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino Si no hay razones, entonces ¿por qué siempre me juzgas más? Desde que te conozco, cuando dijiste así, he vivido contigo Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Son los celos que se perjuicien tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Yo siempre he dicho que estas dos sometidas Que aquí no me estás queriendo, que amargas la vida Si no va a pasar, hay por que analizar Que no te gana comportarme así Debes de cambiar, no estarás otra persona en mí La realidad, es que te pierdes y tú me pierdes a mí De mis manos te vas, te he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo, no vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo, no vuelves a conseguir Y que no pase lo malo 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 ¡Bonita! Qué Vivir solito es lo que me gusta a mí, me gustaría. Si no es contigo, me tocará en otro tiempo comenzar. En el que no es debido, pero como ya ves, esto se va a acabar. Y aunque se nos cambie el destino, en nuestro corazón estará la verdad. Y aunque se nos cambie el destino, en nuestro corazón estará la verdad. Que te ame, que sea más que lo mío. Que te ame, para que mis besos puedas olvidar. Tú sabes que es lo que por ti he sentido. No desvies el camino, quédate en el mío. Puedes regresar, ahí ponte a analizar. ¿Qué es lo que gana comportarte así? Y debes me cambiar y no estarás otra persona en mí. Por la realidad, es que te pierdes y tú me pierdes a mí. Que mis manos te van, te he dado tanto que no sé qué decir. Y que no pase lo malo, porque otro como yo, no vuelves a conseguir. Y que no pase lo malo, porque otro como yo, no vuelves a conseguir. Y que no pase lo malo, porque otro como yo, no vuelves a conseguir. Y que no pase lo malo, porque otro como yo, no vuelves a conseguir. Y que no pase lo malo, porque otro como yo, no vuelves a conseguir. Y que no pase lo malo. Y que no pase lo más valor, porque otro como yo, no vuelves a conseguir. Y que no pase lo más valor, porque otro como yo, no vuelves a conseguir con los celos. Y que no pase lo más valor, porque otro como yo, no vuelves a conseguir con los celos. Y que no pase lo más valor, porque otro como yo, no vuelves a conseguir con los celos. Y que no pase lo más valor, porque otro como yo, no vuelves a conseguir.